Y en redes hice un comentario subiendo un video de que, oigan, pues aquí les dejo el link, no sé qué. No sé cómo se use porque yo no hice las preguntas, pero no creo que sea tan difícil porque si mis amigas pudieron, que no son las más brillantes. ¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de... Reglas para hacer amigazos. Perdóname. Eres un amigazo, pero eres disgusting como quiera. ¿Cuál dirías que es la regla número 9? No es en orden ni nada por el estilo, pero cuál se te viene a la mente que sea la regla número 9 para ser un buen amigo. Saber pedir perdón. Esa sería una de las más importantes, ¿eh? Para ser amigazos compas, güey, del alma, tienes que saber aceptar tus errores, güey, y saber cuándo pedir perdón, güey. Tienes todas las... Empecé brava. Sí, no pensé que te fuera así tan en serio. Sí. Yo, la regla número 143 es saber aceptar cuando descuidaste a un amigo o una amiga. Que a veces yo siento que no me doy cuenta y ya pasó un buen de tiempo, o la otra persona ya me mandó un chorro de mensajes, o esta persona, no sé, de que nada más le he escrito para pedirle favores o algo así. Sí, es de que, hey, qué pedo. Acuérdate que primero somos amigos. Sí. Me lo digo a mí mismo, ¿no? Entonces, como sin mandar ese mensajito, sin hacer esa llamada, sin preguntar cómo estás. Genuinamente. Sí, no solo por, ajá, como por mantener la conversación, ¿sabes? Exacto, de que genuinamente quiero saber cómo estás. ¿Qué regla? ¿Qué? Dije que era la 143, ¿no? Sí, 143. Sí. Siento que para mí esa parte de no descuidar las amistades en mí aplica un chorro, porque hay una fórmula secreta que tú y yo tenemos donde funcionamos, porque los dos nos desaparecemos del mundo, y nosotros está bien para los dos, ¿sabes? Bueno. Pero no toda la gente es como nosotros. Más bien, yo ya me acostumbré a que tú te desapareces. Pero está mal. Y yo ya me acostumbré a que tú nunca me contestas. ¿Yo? Mentir por convivir. No, no, no. Héctor Rubén de la Olla, mentir por convivir. No, 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 no. De mí no vas a estar reinventando. I've got facts, screenshots, todo. Y hay una lista atrás de mí. O sea, no soy yo la de la queja. No, no, no. Hay gente ristra de personas que puedo sacar en ese momento que dicen, a ti tampoco te contesta, y yo... ¿Quién? Pero a todos nos lo haces. Inclusive en grupos donde estamos unidos por tu amistad, te tardas de contestar. No, se vale. ¿Tú? Pero este no es un ataque, al contrario, es un... Ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a las mañas de todos. Pero yo sí contesto. Pero yo no estoy diciendo de esta nueva versión. Estoy diciendo de la versión pasada. ¿Segura? Sí, porque esta versión mía trata de ser mejor amiga que la pasada. Ok. ¡Ay! Ok, espero que este capítulo empezamos... ¡Amigazos! O sea, sí, mira. Tú no contestas porque te desapareces. No, pues sí. Y a ver... Fíjate que yo tengo... Si hago este ejercicio, desde hace como tres, cuatro meses, de... Antes como cualquier cosita que me incomodaba, no porque fuera incómoda, simplemente era como... Ay, ahorita no tengo la energía para contestar. Ahora sí me voy por orden a contestar todo. Sí. Tengo que contestarle a todos. Porque sé que si lo dejo para después, no va a pasar. Entonces, sí tengo esta nueva regla porque ya me di cuenta que sí... Ay, güey. Si pasan dos días, ya es incómodo contestar. Entonces, necesito... Porque ya saben que ya te sordeaste, güey. Que ya les tiraste el cine. No, es que me sordié, güey. Es que literal dije... Ay, ahorita le contesto. No, y la vida pasa. O sea, de que ahorita le contesto y pasan tres meses. Y no me estoy justificando. Por eso tengo esta regla. Por eso digo que no me gancho. O sea, no me gancho ni contigo ni con nadie porque es como, güey, somos adultos que tienen cosas que hacer. Pero algo que sí, y la regla número 89, para ser un amigazo, es si reaccioname al TikTok. O sea, si te mando 10, reaccioname a dos. ¿Qué? Está mal. Yo sí quiero reaccionar. Yo hubo un momento de nuestra amistad ristra de TikToks específicamente curados para el señor. Ni él sí me dejaba. Neta. Pero es cuando... Es que sabes que también tengo que decir una cosa muy importante. Y aquí no me puedes atacar. Yo le quité los datos a TikTok. Nada mal. Nos joden a todos. A todos nos joden. Es que... Es cierto, ya me acordé. Sí. Sí. Creo que ni tenías la aplicación. Pero lo que sí veo y aprecio son tus mensajes en Instagram. Oh, señora. Te digo que te tagué en Twitter y ni siquiera te habías dado cuenta, güey. No, es que yo no uso redes sociales. ¿Por qué te digo esa, güey? Yo subo a redes sociales. O sea, yo soy de las señoras que literal veo un meme. Pero aquí te doy una cosa. Podré no reaccionar a todos tus TikToks. Aunque sea la regla número 89. Pero, ¿cuántas veces no te marco? Ay, güey. Y no me contestas. Ay, ya. No, no. Ya, ya. A ver. Ya, ya se volvió una pelea. La regla número 9 era saber pedir perdón. Y estoy esperando a ti. De hecho, la regla número 2 es no invalidar los sentimientos de la otra persona. Ah, pues me siento... ¿Te sientes invalidado? Sí. Lo siento. Literal. Lo siento. Eso es lo que te quería decir. Güey, qué pedo que esto es terapia de pareja. Está bien, está bien. ¿Está entretenido este capítulo o solamente estamos luchando? A ver, ¿quién es el putazo más grande? A ver, ¿quién es peor amigo? No, no, no es cierto. Es que te voy a decir por qué el lado de la invalidación de sentimientos. Porque luego lo capté días después. ¿Qué pasó? Pasó algo con dos de mis amigas. Algo que yo lo tomé como algo súper X. Hice un comentario en redes. El día de la posada hicieron un juego súper padre que se llamaba Jopardy. Que eran como preguntas, como 100 mexicanos. Ah, pero ¿para qué eran preguntas sobre ustedes? 100 mexicanos dijeron así como... Sí, aunque no me invitaron, pero sí. Súper padre y todo. Y me pidieron mucho el link de dónde hacer las preguntas, ¿no? Entonces yo le pregunté a mis amigas. No me contestaban y como que no sé, güey. Me harté, lo busqué, lo encontré. Y en redes hice un comentario subiendo un video de que, oigan, pues aquí les dejo el link. No sé qué. No sé cómo se use porque yo no hice las preguntas. Pero no creo que sea tan difícil porque si mis amigas pudieron, que no son las más brillantes. Yo en ese momento no entendía por qué estaban tan enojadas. ¿Te reclamaron o se sordearon? Me reclamaron. ¿En el grupo? ¿Las dos o solo una? ¿En el grupo? Digamos que una arrastra a la otra. Ok. Porque hay una que no piensa por sí sola. Entonces la otra que sí piensa arrastra a la otra. O sea, insistes que no es brillante. No, no, no es eso. Es como, ¿sabes? De que tienes como un... No, una que aguanta vara. Ándale. Ok. Entonces la que me lo dice, yo me lo tomé como, güey, pues era una broma, ¿no? Y luego ya después, dos días después, dije, no, güey. Porque tiene mucha razón en que si algo le molesta, tiene que decírmelo, güey. Claro. Porque ella lo dijo. O sea, me dijo, es que si no te digo las cosas, porque yo al final como que molesta, le dije, bueno, la verdad es que no lo hice en esa manera. Discúlpame si lo tomaste así y borré la historia, ¿no? Ya. Y le dije, no, pues discúlpame. Y así quedó. Y me dijo, no, pues no pasa nada. Solamente que si no te digo... Ah, yo le puse, no te ganches. Me dijo, es que si yo no te digo, ¿cómo te vas a enterar? Que me dolió. Que me dolió. Entonces yo en ese momento fui como, ay, güey, pinche hija ganchada. Dos días después, solita, yo dije, bueno, es cierto, no era una vieja ganchada. Me está al contrario. Porque somos amigas, me está diciendo lo que le moleste, lo que le duele. Claro. Entonces, aparte, no hay nada más cañón que decirle a alguien, oye, esto que tú hiciste me lastimó, y que la persona a la que se lo estás diciendo lo tome como un ataque, el que simplemente le estás diciendo, oye, hiciste esto. Sí. Entonces, eso es muy doloroso y muy frustrante. Y digo, todos lo hacemos, pero lo importante es darnos cuenta y detenernos y decir, a ver, me lo está diciendo por algo que hice. Sí. No se lo está inventando y tiene derecho a sentirse así. Y aparte, si te lo está diciendo es porque le importas. Cuando la gente ya no te dice nada, es eso de... Ya, me vale. O sea, si ya no te dice nada, güey, tú y la pared son lo mismo. Exacto. Entonces, si todavía muestra el interés de que algo que tú le estás diciendo no la dañe o no lo dañe, güey, tómalo. Tómalo como retro, porque eventualmente se cansa de tocar la gente. Y si no haces caso, pues, güey, te quedas solo. Sí, de hecho, es la regla número 19 para ser un amigazo. Sí, te lo dicen es por algo. Ah, chata. ¿Qué? Mutilada yo, sin cuello, pelona, pelones y cuello. Oye, nosotros muchas ri, ri con ese gabito, Luvina. No, está padre, está padre porque... O sea, nos despelucamos mutuamente. O sea, no es despelucar, es la realidad de las cosas en el mundo humano real, ¿saben? Siento que en redes y luego pintamos la amistad como algo súper cristalino, este súper color de rosa y la verdad es que no, güey. No, porque está bien cañón ser humano. O sea, sí dependemos de otros y dependemos de que las personas cercanas nos traten bien y eso es preocupante, la manera en la que nos perciben. Y es tu gente. Y ser un amigazo es todavía más difícil porque tienes que mantener a tu gente. Sí, es tu gente, es tu tribu. Y suena gracioso o suena raro, pero es real. O sea, desde el inicio de los tiempos los humanos necesitan a otros humanos. Y tú los elegiste y ellos te eligieron. Y hay reglas. Siento que la parte más importante de ser amigazo es siempre escuchar a la otra persona. Esa sería la regla número uno, a mi parecer. Es la regla para ser un buen humano. O sea, y que genuinamente te importe, güey. Porque está bien cabrón. Hay gente que nada más se sienta por escuchar, ¿verdad? Para que dejes de hablar. Así que... Sí. O, peor aún, y esto ya lo hemos hablado en otras situaciones, que no te pregunta nada. Y es como, qué hueva estar pensando de que ya, pregúntame, ya me toca a mí. Es súper doloroso que te cuentan, te cuentan, te cuentan, te cuentan, te cuentan. Y de que, bueno, bye. Y es como, no, ¿te interesa saber? Eso ya pasó con el güey que salí que te dije. Que la neta salimos en plan compas. Un asco, ni pa' compas, oigan. Le dije a Héctor, oye, pues yo estaba emocionada porque era alguien que hace mucho no veía que cuando lo conocí, la verdad es que no interactuábamos tanto. Ya lo conocías en persona. Sí, ya. Este, pero como íbamos a conciertos juntos, realmente no interactuábamos mucho. Entonces, siempre iba otra amiga con nosotros. Y esta vez nada más éramos ser él y yo. Entonces dije, pues, güey, está chido, ¿no? Siempre hemos mostrado interés mutuamente, mamalón. Güey, toda la puta cena me la pasé preguntando yo cosas. Pero ni siquiera era preguntando. Y si no te quedas en silencio. Exacto, son de esas personas de... Ni siquiera hace el esfuerzo, güey, por fingir que me quiere preguntar algo. Fue horrible, güey. Horrible de verdad. O sea, es esa cosa de... Pero es, ahora que lo mencionas, ¿no crees que es raro encontrar a alguien que sí haga preguntas? Y que sí quiere escuchar. Es raro, güey. No sé, quiero pensar que la tribu de la que me he rodeado estos años, güey, siempre me hace preguntas sobre mi bienestar y cómo estoy. Y a ti también, porque lo he visto. Sí, claro, claro, claro. Pero rara vez encuentro gente nueva. Ah, sí, que se interese por ti. Sí. Y no por mí. O sea, no hay nada más frustrante que ver como esas interacciones también con otras personas. O ver una parejita que está en esa situación, ¿sabes? Como que verlo desde fuera también es doloroso. Y que, ay, ya, pregúntale, sacale plática. Sí se ve así como hasta te... Sufres tú de que... Sí, cada cosa. Y eso es uno por controlador, ¿eh? Uno sufre porque quiere. Porque le quiere evitar eventos canónicos a otras personas y a veces es necesario. Pero es como... Yo no me imagino cómo puedes andar por la vida con gente importante para ti. Es muy diferente que alguien sea importante para ti a que te importe. Pero, ojo, porque puedes estar con una persona importante en tu vida porque está en tu vida y puede que no te importe. Y eso es súper feo. Entonces, no sé cómo puedes tener a alguien importante frente a ti y que no te interese tener una plática con esa persona. Yo no entiendo. Porque yo necesito conocer y saber que la otra persona siente que me puede contar lo que quiera. Y que puede abrirse y que puede ser vulnerable. Y que a mí también me hace bien saber que puede confiar en mí. ¿Qué piensas? Güey, es que abriste todos mis demonios de Pandora. Así de que tienes mucha razón. Pandora, las de... Esos flans. ¿Qué canta Pandora? ¿Tú eres súper fan de Pandora? Como una mariposa. No me sé esa. ¿Cómo te va? Mi amor. ¿Cómo te va? La sorpadora. Güey, ya las he visto como muebles. Esa realmente es tu RBD. O sea, no hay concierto de Pandora con flans que este señor no vaya. He visto conociendo a Rusia siete veces. He visto a John Mayer siete veces. Y he visto a Pandora y flans como nueve. Esa es conociendo Rusia siete... Una no es conmigo. Porque luego lo conocí después. O sea, seis son conmigo. No, cinco contigo. ¿De dónde son las otras dos? Fui en Sevilla, México. Ah, es cierto. Dos veces. Ah, ok. Sí. Está bien. Y ya sigue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué fuiste sin mí? Y tú ni querías ir. Pero te agradezco que tú me hayas invitado las últimas veces. No, pero ¿sabes qué está padre? Ese tipo de amigazos. Que te arrastran a cosas que te sacan de tu zona de confort. Y al final la terminas pasando mal. Es que qué padre que una de mis mejores amigas sea igual de fan que yo de mi banda favorita. Bueno, no igual, obviamente. Pero, fan. No, mi fanatismo. Ya llegó a otro nivel. No, no eres igual de fan que yo. No, no, no. ¿Sabes cuándo sale el nuevo disco? Y yo ya poniéndote a prueba. No, a mí me gusta el pelado. Ah, no, a mí me gusta el pelado. Claramente. O sea, Héctor es más como... No, la lírica no es que... No, el pelado. Esperen, esperen. ¿Qué pacho? ¡Ay! Aquí tengo. Aquí tengo una prueba de nuestra amistad. ¡Sí la guardaste! ¡Claro! Voy a llorar. La penúltima vez. Joló el fiel. Te fuimos a ver conociendo Rusia. Claudia corrió al escenario. Y esto se lo dio ruso en la mano. Y me lo recordó. Hay video. Hay video de eso. Y es una gran playlist. Además, es la hoja número uno. Porque cuando yo los fui a ver en Colombia, agarré la dos. ¡Ay! Este señor rascándole allá a la pared, literal. Yo no le peleé. Ahí, a mi caso se le olvidó que yo existía. Pero te lo agradezco. No, pero ese tipo de cosas que te sacan de tu zona de confort y te hacen disfrutar. Y ser un gran amigazo es apreciar que otra persona lo disfrute más que tú. O sea, para mí, güey, verte a ti y a otros amigos, thriving, güey. De ver otras cosas, de emocionarse, es puta, güey. Ya. Ya no necesito nada más. Ah. Aunque sea por cosas súper mínimas de que, no sé, tu nuevo perrito. Es como una vez más la cosa de amigos mágicos, ¿no? Para ser amigazo a veces tienes que echarle polvito a tu otro amigo para que... Claro. Para que brille como tú, güey. O sea, es como el lema de brillo yo y brillamos todos. Sí. Eso está chido. Y creo que la regla número 41, si no mal recuerdo de ser amigazo, es entender que los amigos brillamos diferente. Y entender que a mí unas cosas me hacen brillar y a otra persona las hacen brillar otras cosas. Pero no nos apocamos. Exacto. Y entender que tal vez nos hacen cosas diferentes ser felices y hay que aceptarlo. Y no significa que estés mal o estés bien. Hay amigos que son súper diferentes, güey. Sí. Y eso, it blows my mind. De que, güey, ¿cómo? No sé. Alguien que no habla mucho y alguien que habla un chingo. O alguien que es súper popera y alguien que es súper punketo. Cosas así, güey. Es como... Güey, ¿cómo? O sea, como llegan a un punto medio, ¿no? Encontrar la manera de... Está cabrón, güey. Me siento muy contento de que en estos momentos mis amistades se han hecho tan fuertes que se están uniendo. O sea... Ya se están fusionando, güey. Ya se están fusionando. Desde tiempos inmemorables eras mucho de fusionar, gente. Es que yo siempre he hecho puro experimento. A él le gusta mezclar. Atrapar Pokémon y juntarlos. Eso es lo que a mí me gusta. No todas las mezclas funcionan. No, se sabe que hay nominaciones y... Se sabe que próximamente, en su cumpleaños, vamos a empezar a nominar a los nuevos descartados. Esté atento. ¿La gente sabe de eso o no? Creo que ya lo habías explicado, ¿no? Que, famously, te celebras dos veces al año. Sí, me celebro en diciembre y en abril. Y en abril. Y en abril es cuando hay eliminaciones. Y en abril... Yo no decido, porque yo invito a todo mundo, pero luego me reclaman. De que, ¿cómo invitaste? Y yo, espérate. Ya hay nominados para este año y ni siquiera sabemos si están invitados. No, no están. Verdaderamente, nosotros ya escogemos desde antes. Porque uno ya sabe cuando la van a cagar, la verdad. Tú crees, chiquita. Uno sabe de la gente controversial. Es que ese es un gran problema mío. Y no sé si sea una regla de ser amigazo. Pero yo confío en todo mundo. Sí, tú no ves la controversia que hay detrás de la gente. Yo no le veo nada malo a nadie. Y no está mal, pero... Sí, pero, a ver, así está la cosa. A veces pasa que es de que, hey, hola a todos, ya va a ser la fiesta. Viene la celebración. Traje un nuevo amigo. Es Chucky. Es que, güey, se endemonian, se endemonian. O sea, es de que llegan así y ya al final es de que... No, y aparte la gente se clava. O sea, el otro día te estaba contando que me encontré así. Un alma en pena. Que invitamos un... Por pura casualidad. Una vez. Y ni siquiera invitamos a esa persona. Y era plus one. Era plus one. Y dijo, la mejor noche de mi vida. Qué horror, de verdad. Hemos tenido mejores. Hemos tenido mejores, la verdad. Se sabe. Y eso que se fue temprano. ¡Ay, es cierto! O sea, imagínate decir eso y te fuiste temprano. No, hombre, chiqui streng. No, chiqui, te estás perdiendo de mucho. ¡Pobrecite! ¡Ay, fue el día que estábamos contra las escondidas y luego de repente... Este momento es el menos amigazo. Y a Noreta. Porque si eres bienvenida. Y a Noreta. Ya se fue a vivir. ¡Uy! No aguanto. No soporto la panzona. Traigo mucho esto, oigan, por la Yeri Mua. Traca, traca, traca. La Yeri Mua. Te amo, Yeri. Yo siempre tu fan. Yuri Mua. Yuri Mua. Yeri tan bonita, mi niña. Esta regla es súper importante. No sé por qué es ese número. No me lo preguntes. Creo que la acaban de poner hace poco en el libro de los amigazos. Pero la regla número 948 es ser espontáneo. A mí me mama, y no me vas a dejar mentir, que yo soy ese tipo de persona que no pregunta si te va a gustar o no el plan. Es de que nos compra boletos para esto, vamos. ¿Sabes? Como que luego nos tomamos un chingo en ponernos de acuerdo. Y si yo quiero que vayas al plan, te voy a invitar. Vamos al plan. Ya no hay vuelta atrás. Ya está hecho el plan. Si no puedes ir, me las arreglo. No pasa nada. Pero yo soy de... Ya hice el plan. Para no tener toda esta pérdida de tiempo en un grupo de WhatsApp donde nunca nos vamos a poner de acuerdo o nadie vota en la encuesta. LOL, güey. Que desde que lo puso el señor WhatsApp no sirve. Entonces, me gusta eso. Me gusta la gente que resuelve. Te admiro mucho que seas un hombre que resuelve y además que los planes que hace siempre funcionan. De verdad que sí. O sea, no voy a decir que todos los planes son un puto, güey. Porque no, eso sería mucho. Pero la medida de los planes que me has invitado, que me sacan de mi zona de confort o que es algo que no conozco, 10 de 10. O sea, nunca he tenido quejas. Empezando Rusia. Conociendo Rusia empezó así. Bueno, no. Pero a ver, tengo que decir una cosa. Festivales, güey. Pausa, pausa, pausa. Si tú fuiste a Conociendo Rusia, es porque tú eres una buena amiga. Porque tú no conocías a la banda y sabías que yo estaba traumado con ella. Y me regalaste boletos en mi cumpleaños sin pensar en que tú ibas a ir. De hecho, yo no iba a ir. Exacto. Y yo le dije, ¿cómo de que no? Vas a venir conmigo. Y yo, wow. Entonces, eres fan gracias a que tú eres buena amiga. Sí, pero regla número 10 de ser un amigazo, fíjate en los pequeños detalles de las otras personas. Eso. Por ejemplo, el día que me regalaste un cojín de Harry. Ni siquiera te has de acordar. Y todavía lo tengo. Y lo tengo guardado. ¿Por qué te lo regalé solo porque sí? Un día random llegó a mi ex. Depa. Tengo que decir. A mi ex cuarto. Tengo que decir. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué? Es que una vez encontré un cojín de Chayanne chiquito, cabezón. Y dije, bueno, de una vez he hecho uno de Harry y el de Chayanne nunca llegó. No, güey. Pero el de Harry estaba bonito. Y todavía lo tengo, güey. A eso me refiero. O sea, ese tipo de cositas así. No sé, güey. Para mí, en los pequeños detalles está todo. Porque los pequeños detalles se muestran en el día a día, ¿no? Es como que es en tu cumple o en Navidad o lo que sea, ¿no? Es, por ejemplo, a Héctor le gusta muchísimo. No le gustan los regalos materiales. A él siempre le vas a regalar experiencias. Sí. Y así sea tronar un cohete en el parque. Sí, güey. O sea, eso es una experiencia para él, güey. Sí, claro. Y eso es algo que valoro muchísimo de ti, güey. Que cualquier cosa se queda. ¡Guau! Jalo. Sí, claro. Tú eres de las personas que ni siquiera lo piensan, güey. ¿De qué? Jalo. Sí, claro. Hoy que pediste comida china, gran momento. Que ni siquiera le dije, güey, como, pues vamos a pedir comida china. O sea. Hubo votación. ¿Hubo votación? Sí, sí, hubo. Sí te debías escoger. Primero era pollito. Y luego le di opciones y el señor dijo. Pero la comida china es pollito. Dicen. Oye. ¿Por qué ese hueso no apareció? Unos muslos de tiranosaurio que le daban al señor. Que eso es de rata. Que es que barbilla. Pero rata mutada, cabrón. Era una cosota así. Yo nunca he visto una costilla. Nunca he visto un animal que tenga las costillas así echas bolas. Es más, costilla ni tenía. Ni huesito tenía. Sí, estaba raro. Muy dudoso, muy dudoso, la verdad. Una rata muy bien alimentada. Pero se agradece. Se agradece. Y una carne bien finita. Sí. La carne me gustó mucho. Comimos los tres. La licenciada, este y yo. O sea, ya tengo hasta loncha para mañana para la oficina. O sea, así de basta era la comida que pedimos el día de hoy. Eso es ser un amigazo. Sí. Invitarte a planes así. O sea, por ejemplo, el estar cenando así o platicando. Esto para mí es un great plan. Para mí también. Esto, estar ustedes, nosotros. Sí, estar tranquilos. Esto es un great plan. Sí, a mí me encanta. O sea, creo que en todos los capítulos hablo de esto. Pero cuando viviste aquí, me acuerdo el que no lo supera. O sea, pero güey, todos los días era una pijamada. Güey. Y eso es lo que iba a decir hace rato. Porque con mi roomie en Ciudad de México, que es uno de mis mejores amigos, todos los días se sienten como una pijamada. Güey, es que amamos a Pablo. Pablo es un gran amigazo. Ese güey se leyó el libro de los amigazos completito. Pablo es de esas personas que quisieras tener en el bolsillo todo el tiempo, güey. O sea, de verdad. Pablo es una de las personas mágicas. Sí. Igual que Guavir. Mudo cañón. Chevo. Igual que Chevo. Igual que Marcela. O sea, güey, toda la gente que me presenta es como... Guau, guau, guau. Guau, Marcela. No manches, está cañona. Marcela genuinamente es una persona mágica. Está cañona. Y que si alguien ha evolucionado como Pokémon, señores, es ella literal. Sí. Y siempre más, 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 más. Ay, qué bonito, papito, lo hablando bien de la gente y se siente raro. Eso no pasa aquí. No, ni se emocionen tanto, ¿eh? Que ahí viene el ya estallarte y mira, varias pelucas van a volar. ¿Tú crees? No, pues hasta ahorita todavía no tengo aquí. ¿Alguna vez te han presentado un muñeco de... ¿Cómo era la frase que usábamos antes? Duende. Duende maldito. Duende maldito. ¿Alguna vez alguien te ha presentado un amigo o una amiga que intentan meter en tu vida y resulta que es un duende maldito? Pero por supuesto, güey. ¿Quién? El duende maldito que mandó un mensaje en San Valentín del año pasado. El que nadie quería en mi vida. Ah, no, pero ese duende maldito tú lo metiste a tu casa. No, pero ese me lo presentaron hace... Ya. Y yo adopté a ese duende. ¿Has escuchado de esa leyenda de que hay estos elfos que vienen en una cajita y te lo regalan y ya se metió? Ah, pues haz de cuenta. Ándale, así fue. Haz de cuenta, güey. ¿Qué? Ya van 10, 50 años, güey. Y ahí sigue el duende maldito. Mami, mami, mami. Ese y pues otras personas, pero ese duende en específico lo traigo bien presente. Un amigazo real es el que te dice quién no te conviene. O que te dice cosas que tú no puedes ver. ¿Cómo manejas eso? Es bien difícil decirle a alguien esas cosas hasta que el duende no te muerde el brazo. Uno no se da cuenta. Porque a mí me han dicho muchas cosas y no hago caso hasta que me muerde el duende. No, pues sí, pues sí. ¿Sabes? O sea, sí somos. Pero también es muy de amigazos el arriesgarte a que la otra persona se enoje por lo que le estás diciendo, güey. Sí, la regla de oro de los amigazos. Ni siquiera tiene número. Y eso creo que muchos amigos han estado ahí conmigo toda la vida. Y esta regla es súper importante y gracias a eso estoy donde estoy. Pero es que aunque me hayan advertido de los duendes y las maldiciones en mi vida y yo no haya hecho caso, cuando regreso llorando, están ahí para mí. Eso es lo más cañón. O sea, la regla de oro es no un... Ay, te lo dije. Ay, no estás chingando eso. Aquí estoy. No, es un abre los brazos y va, güey. Sí, no pasa nada. Aquí voy a estar. La cagues o no la cagues, hagas caso o no hagas caso. Ay, güey. Qué bonito capítulo. Ya sé. Sí, te lo juro que me está llenando el corazón así de que, güey. Es uno de los mejores capítulos. Etiqueten a sus amigos. A los chaneques. A los chaneques. A los duendes me los dejan. A los duendes ni les manden esto. No, ya sé que esa duende lo vea y mira. Etiquétenlos en Se Regalan Dudas, Amigos de Leche y todos esos. Emítenme. Enmigo, saluditos a todos. Solo que no queremos duendes malditos en aquí. No, a los duendes malditos directos en Se Regalan Dudas para que les enseñen a vivir la vida como se le debe. Sí, Si Se Regalan Dudas les van a llenar la vida de amor a ellos. Se Regalan Dudas, te cuento también. Ellas en eso. Las fuimos a ver en vivo, ¿te acuerdas? Ay, sí. Y dijimos, en nuestro Vision Board vamos a hacer Se Regalan Dudas. Ese es un gran plan de amigazos también. Ah, sí. Ese fue un buen plan. Ese fue un buen buen plan. Pues siempre tenemos buenos planes, la verdad. La verdad es que somos muy ambientadores. Aparte de ahí nos pasamos a Metapatio, nos echamos un café y nos vamos a bailar. Creo que tú también te vas a bailar. Mira, cuando tenía novia me acordé. Ya no hablemos de eso, mira. Estábamos muy bien. No, no, la regla de los amigazos. Y la regla de los amigazos, además de todo, es siempre recordar los buenos momentos. Sí. Porque un verdadero amigo no te recuerda todo lo mal que hiciste. No, ni el chiste. Si no, lo padre es que la pasaste. Claro. Este gatito me lo regaló Miguel, que se dedica a crear escenarios. Ah, no mames. De teatro. Ha ganado premios. Güey, qué cool. Y también hizo el Museo de los Dinosaurios en Mérida. O el Museo del Meteorito. No sabía que había otro museo que no fuera el de Saltillo. También. ¿El del desierto? También ha hecho ahí. Es un chingón. Gracias. Está demasiado padre. Pero sí. Cuando fui al teatro, me regaló esto. Por ti, me empezó a gustar el stand-up. Por ti, conocí a mi otro íntimo, Ray Contreras. Por ti, conocí a Ana Julia. Por ti, conocí a mucha gente que ahora es parte de mi vida. Y ese es un gran amigazo, que te deja conocer a tus otros amigos y a su círculo y te integra con ellos. No es una pelea de poder de quién puede más, quién menos. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es que los amigos se ponen medio locos, pero pues nada, van por poquito, por poquito. Siempre hay competencias, somos humanos. Mira, yo no voy a decir nada porque yo también me puse loca alguna vez con uno de sus chaneques. Ay, no, es que ya me pedí en el arco. No, el chaneque mayor. Ese chaneque de repente era medio chucky. Sí, 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 sí. ¿Qué te digo? O sea, no, no es mala persona. Simplemente se alocaba de repente. A veces parece que Héctor tiene un programa de integración social para chaneques. No es de reinserción social, literal. No, no, no. O sea, un sufrir. ¿Un forzar? Un forzar la amistad. Aparte, este pelado nos mete como en Big Brother. Cinco días, una casa, playa, mar. ¿Qué puede salir mal? Es que nadie se conoce, güey. Esos son mis festejos. O sea, abril y diciembre se hace el Big Brother. Creo que lo que me daba risa es que había indicios desde antes de llegar a la playa. O sea, ya se habían manifestado cosas y se hizo la fosa. Esto ya es muy odio de que están... El que se impuesta que se ponga al saco. De hecho, es una regla de los amigazos. Un amigazo fue Marcela diciendo que ella no se había puesto la pijama el día que la criticamos en el podcast. Me lo dijo. Me dijo, yo no fui al andro en pijama. Porque luego subí una memoria hace meses de la foto. Y no traía pijama. Y me dijo, ¿ves? ¿Ves? Te dije que no traía pijama. Y tú me criticaste en el podcast. Entonces, una disculpa pública, Marcela. Es que, a ver, tengo que aclarar algo, Marcela. Aquí está la réplica de lo que me vas a decir. No fuiste en pijama al Dubai Body Club. No sé qué haya sido en ese momento. Es que yo sí dije que había pijama. Pero ella fue en pijama al otro... Uno que era irlandés que está en San Agustín. Que estaba en San Agustín. El Macarty. Es. No sé si se llamaba así antes. Pero era un bar irlandés y ahí sí fuiste brillado. Y ese es mi recuerdo. Aparte, no estábamos enojados por eso. Fue porque nos dejaste afuera en la casa de la abuelita. Una fila para conocer a la señora. ¿Para las dos? ¿Para las dos? No, de verdad. O sea, ¿cuál novio y cuál novia? No, olvídense de eso. Las abuelitas. ¿No hay alguna regla que quieras agregar de los amigazos? Ser tú mismo. Nunca finjas algo que no eres por querer agradarle a la otra persona. Sí. No es de a huevo ser amigazo de alguien. Si no se da, no se da. Pero puede pasar muchas veces que la gente quiere pertenecer. Y mientras más la forzas, más te das cuenta que ya no eres tú. Y es muy feo porque siento que hasta tú solo te vas aislando. Y es como te drenas tú, drenas a la otra persona y nadie gana. Y es un desperdicio de lo que eres. Y lo que eres vale mucho. Porque hay mucha gente en el mundo. Y vas a encontrar eventualmente a tu amigazo, tu tribu, cualquier. O sea, te están negando la oportunidad. Y creo que algo muy importante es que nunca es demasiado tarde para ser amigazos, güey. Ay, tú has hecho muchos amigazos recientes. Sí, claro. Yo también. Sí, está bien chido. Es cierto. Claro. Vale mucho la pena abrirse y hacernos amigos. Porque ser adulto, ser humano, puede ser muy solitario, güey. Y ser súper pesado, güey. Y no hay nada mejor que otros adultos que te acompañen literal en el proceso, güey. En el dolor. En el caer en el viacruz. Sí, yo hoy en la oficina, bien lento que estaban caminando. Y yo, parece peregrinación. Bajen más rápido. Yo siempre quejándome. Yo soy la señora quejona. ¿Sabes qué se me antojó? ¿Qué? Un elote. Ay, ¿no te acuerdas que la última vez pedimos un elote? Y nos mandaron un chileto bien feo. Y nos mandaron un correo de que, oigan, es que lo pidieron mal. Y yo, na, na, na. Ay, es cierto. Y querían hacer colaboración y yo, no. Pues, por aquí tienes, ah, no, son jochos y que hay este pan dulce. Pan dulce. Ay, pero ya. Es que hay un señor por aquí que en cuanto cae una gota de agua o hay una nube. Es de los elotes de allá. Sí, pero ya es tarde. Sí, va. En cuanto cae una gota o hay una nube, llega en un camión con pan y lo abre. Y la gente llega ahí. Y se les acaba. Se les acaba el pan. Y el Oxxo así. Ah, pochingo mi madre entonces. Mi pan ahí en la canasta frío. Duro. El pan del Oxxo sabe bien rico. Ya estoy harto de seguir en esta búsqueda eterna de una salsa barbecue que sí pique. Porque que hay barbecue spicy, que hay catsup spicy, que hay catsup chipotle, que hay barbecue picante. Ni una me ha picado. Y ayer fue el colmo que compré una de habanero y no me supo a nada. No es justo. ¿Qué tengo que hacer yo? Echarle tabasco a la barbecue como un cavernícola. ¿Qué año es este? No puede ser que tengamos tanta tecnología y que no puedan hacer que pique. Ya sé que los gringos son los que hacen la barbecue. Pues yo quiero que un mexicano haga una barbecue que pique, de verdad. Que no nos sigan mandando sus mugreros que no pican, que saben a dulce. Ya estoy harto de no encontrar una salsa barbecue o catsup que de verdad tenga picante. Ya estoy harta de que Netflix me diga que la película está y cuando la busco, no está. Pero te tengo recomendaciones de no, no güey. Yo quiero ver esa película, no entiendo por qué la pones en el buscador. Y luego finges que está, para solo emocionarme, le pico y me dices, no está, pero te tengo estas opciones. No señor Netflix, es eso nada. No me quieras sugarcoat ni poner el dedo en la boca nada más para hacerme sentir feliz. No quiero las películas que me recomiendas, quiero la película que busqué, ya estoy harta. Gracias por ver este capítulo, los queremos mucho. Comenten, suscriban. Corazón, te quiero mucho, gracias por ser mi amiga y gracias a todos los amigos que nos están viendo. Amigazo, sigan las reglas y háganos populares. Y hagan emojis, abrazaditos, corazones. Bye.